En la ciudad de México, la ciudad de México A ver, ahora se va a traer, a ver si se acorra. ¡Hala! ¡Vamos hasta acá de hoy día! ¡Vamos hasta acá! ¡Vamos hasta acá! ¡Vamos hasta acá! ¡Vamos! ¡Vamos hasta acá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Siga, siga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dá a bajar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dérrez! ¡Rosita! ¡Van a regalar peluche! Van a regalar peluche. La dirección para acoplar... ...si no hay señor Jesús... el responsable de pagar la cantidad que se les ha entregado. ¿Quién tenemos por ahí? ¡Gina! 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 De su institución educativa donde recibieron algunos consejos, algunas enseñanzas, de repente no será al 100%, pero sí algo han dedicado los maestros anteriores. Yo les agradezco, me acaban de informar, me dicen, estaremos participando en esta verbena. No se ha hecho lo grande, pero sí significativo, algo sencillo, pero nos está saliendo muy bonito gracias al apoyo del pueblo, gracias al apoyo de los alumnos, y de los padres de familia. Estamos cumpliendo... ...